Tras los fuertes oleajes registrados a lo largo de la zona costera de Chimbote, donde más de 50 familias se vieron afectadas, diversos moradores presentaron problemas de salud. Así lo informó el representante de la red de salud Pacífico Norte, la cual instaló una carpa a la altura del Girono Ramón Castilla de la Florida Alta para atender a las personas con problemas de salud. Desde las 8 de la mañana, la población se viene atendiendo los males que ha provocado este fenómeno natural por esta zona. El personal de salud detectó en su mayoría enfermedades respiratorias a la piel y al sistema digestivo. Los problemas de salud que se están presentando hasta ahorita son problemas de piel, problemas respiratorios, infecciones a la vía digestiva. Estos problemas digestivos se presentan justamente porque las aguas que están acá están mezcladas con las aguas hervidas de las viviendas. Sí, aparentemente se han mezclado, entonces ha habido un descuido de la población en cuanto al almacenaje del agua y lógicamente no han hervido y no había problemas. Domínguez Aguilar recomendó a la población que se tomen las precauciones del caso y que en caso se sienta mal de salud, acercarse para recibir la atención antes de que la enfermedad se complique. Asimismo, añadió que permanecerán hoy y mañana en esta zona atendiendo a las personas con problemas en su salud. ¡Gracias!